La palabra el diputado Solá. Gracias, señor presidente. De casi 80 proyectos que han presentado los señores diputados en el día de hoy, 34 se refieren al problema tarifario energético. Es decir que es un problema ineludible para cualquier representante del pueblo y es un problema ineludible para cualquier argentino que no sea millonario. Que tenga responsabilidad de dar trabajo, de generar empleo, de tener una fábrica, de tener una industria, de tener un negocio, un comercio. Que tenga responsabilidades en el transporte, que tenga responsabilidades como trabajador o que tenga responsabilidades como pobre, que no trabaja, que busca, que changuea o que vive de un subsidio. Es un gravísimo problema argentino. De los más grandes errores que se han cometido o horrores que se han cometido en estos 3 años y pico de gobierno, debería señalarse la deuda externa, el aumento fenomenal de la deuda externa que compromete a nuestros hijos y a nuestros nietos y a los grados de libertad que tenga el próximo gobierno. Por un lado, el freno a la actividad económica para terminar en una depresión económica que es más que recesión como la que estamos viviendo, es otro de los goles de estos 3 años y pico. Innegables, imposibles de eludir. Con los diputados oficialistas, sin los diputados oficialistas, no lo van a poder eludir. Está en la calle. Y no está solamente en la calle en la protesta, está todos los días en la calle. Todos los días en la gente que camina por las calles del país. El tercero es escandaloso y es la estafa energética. Escandalosa, como ya han dicho colegas que hablaron antes. Absolutamente escandalosa. Se creó la idea de la crisis, de la crisis energética profunda en diciembre del 2015 con el único objetivo de meter miedo y sobre el miedo meter la declaración de emergencia energética en diciembre del 2015. El señor Aranguren, o sea, el Presidente de la República. A partir de esa declaración, piedra libre para que los amigos pudieran tener un sendero de expansión de tarifas seguro, dolarizado, y que fuera más allá de cómo le iba a ir a la Argentina. Porque más allá del error grosero que implica desde el punto de vista macroeconómico, se podía suponer en diciembre del 2015 que Argentina podía crecer, tener más empleo, tener mejores salarios reales, tener un PBI más alto, etcétera. Ser optimista, como suelen ser los gobiernos que empiezan. Pero lo que no puede ser es que Argentina caiga en su salario casi un 20%, aumente su pobreza, el número de pobres, aumente su desempleo, caiga su PBI de manera fenomenal, la actividad económica esté muerta, se llene de gente protestando en las calles todos los días, pero se mantenga inalterable una sola política. O dos, el endeudamiento por un lado, y la segunda política inalterable es el sendero de expansión de tarifas de gas y por ende de luz. Porque el gas es el principal insumo, 60 al 55% de la luz proviene de usinas que usan gas. Sendero de expansión que aseguraba rentas en mercados cautivos. ¿Quién puede dejar de pagar? Están agarrados, son mercados cautivos. Son cajas, señor Presidente. ¿Quién se adueña de una parte, de un área de producción de gas? ¿Quién se adueña de generadoras de electricidad? ¿Se adueña de una caja segura? ¿Por qué? Porque no hay riesgo, señor Presidente. No hay riesgo. Hay que pagar o pagar. Es una caja mensual, es un negocio financiero fenomenal. La mayor parte de los nuevos dueños surgidos de este gobierno no pueden explicar cómo llegaron a comprar los lugares que compraron, los espacios que compraron. El señor Midland compró Petrobras y todas sus áreas dentro de Vaca Muerta y otras más. Además compró Transener, además compró acciones de Edenor. ¿Cómo? ¿Cómo compró Petrobras? Con un crédito fundamental y otros más. ¿Cuál fue el crédito fundamental? ¿Quién se lo dio? ¿Un banco? No, se lo dio YPF, 140 millones de dólares al 5% anual. YPF como prestadora. Es decir, que se compra con la plata que se puede juntar de cualquier lado, de empresas que no están acá, que no conocemos, está concesionado el gas y la electricidad a empresas que no conocemos, en muchos casos a mamuscas de paraísos, que vienen acá y ponen porque es un negocio financiero de renta mensual. Así hay que entenderlo. Por eso el sendero de expansión es inamovible cualquiera sea el salario de los argentinos, inamovible cualquiera sea el nivel de actividad. Por eso no se escucha. No porque el Presidente sea sonso y no entienda. No, son compromisos fuertísimos. Comprá esto que yo te aseguro la rentabilidad. ¿Cómo te lo aseguro? No solo dolarizando, además aumentando en dólares. Con la excusa de la emergencia, ¿qué se hizo? Primero, se importó el 86% del gas en 3 años que se había importado en los 4 años del gobierno anterior. Que los precios fueran diferentes, puede ser, porque los precios dependen del mercado internacional. Pero se importó igual, o sea que el horror de la importación también se importó. Señor Presidente, pídale a cualquiera de estos datos que se meta a chequeado punto com a ver si no se ha importado gas en la Argentina. No solamente se importó, se exportó gas a pérdida, a pérdida, porque la diferencia la ponía el gobierno argentino. El gas, la electricidad, el agua corriente, tienen relación directa con el desarrollo de las familias, el desarrollo social y el desarrollo económico de un país. son parte de los derechos humanos de una familia moderna, de una empresa moderna, de un país moderno. Lo que no quiere decir que deben ser gratis, lo que no quiere decir que quien los produce, los transporta, los distribuya, no debe tener un margen de ganancia. Pero qué curioso, en todas las resoluciones, lo que hay es subir el precio del gas en boca de pozo a los que tenían, a los del gas convencional, a los del Tide Gas, que es un gas intermedio, con costo de producción intermedio entre el Shell, entre el Shell Gas y el gas tradicional. Sin embargo, el precio que cobran los del Shell Gas, que tienen un alto costo, es de 7,5, o era de 7,5 hasta el 30 de diciembre, hasta el 31 de diciembre, ahora es de 7. Pero ¿sabe qué hizo Arangures, señor Presidente? Con la veña del Presidente de la República. También le puso a los que producieron Tide Gas, 7,5, para que ganaran muchísimo más, se fueron 1.700 millones de dólares de los bolsillos argentinos a los productores de Tide Gas, que ya se acabó. Se justifican 1.000 millones de dólares que se les dio a los productores de Shell Gas, se justifican porque hoy producen el 30% de la producción de gas de la Argentina. Pero ¿sabe cuánto salió de los bolsillos argentinos solo en 3 años, gracias a la política de Macri, Aranguren y Guacel? Salieron 11.300, de los cuales solo 1.000 millones, 1.050, son explicables porque van al Shell Gas de Vaca Muerta. Lo demás es un regalo, sin contraprestación alguna, sin ninguna contraprestación de mayor producción, de mayor productividad, de mejor atención al público, de lo que fuera. Se colonizaron los entes, se colonizó el NARGAS, se colonizó el ENRE, el señor Yambuleirón, que está a cargo del ENRE, fue testigo contra el Estado argentino muchísimas veces en los juicios de empresas privadas contra el CIADI. ¿Puede ser ese el regulador del Estado en defensa del pueblo de la cuestión eléctrica en la Argentina? Y están ahí, nadie niega estas cosas porque son evidentes, porque son verdades, están escritas. Por eso es una estafa, es una estafa fenomenal. Se le reconocen a Denoria del Sur valores agregados de distribución VAD, que es la forma de reconocerle ganancias, enormes. Por eso la luz cuesta lo que cuesta, la vida ha subido más o menos 175, 185 por ciento, depende de qué desil de consumidores se trate, porque para los jubilados ha sido mucho peor por el tema de los remedios y para los más pobres mucho peor por el tema de los alimentos que han subido más que la vida en estos 3 años y pico. El salario ha subido, dependerá, pero ha subido alrededor de 140 y 150 por ciento, podrá haber alguna excepción. Ahora, eso sí, la luz subió al 4.000 por ciento. Y nadie sabe cuál sube más, cuál sube menos, 4.000 por ciento. Como dijo un diputado antes, la incertidumbre es total, puede llegar cualquier cosa a la casa de uno. Y lo mismo a las empresas. El gas ha subido 1.300 por ciento, por lo menos. Por lo menos. Y el agua, el agua 600 y pico por ciento. Y después agreguele otras cosas, como peajes, es naftas, transporte, encarecimiento de transporte, un elemento absolutamente inflacionario generado por el propio gobierno con tal de que cobraran algunos muchachos. Se deprimió completamente el consumo para vencer a la inflación. ¿Cuál fue el resultado? Mucho más inflación que antes, mucho más inflación que antes y una depresión absoluta de la economía, con el sacrificio, el dolor, hasta suicidios hay en los barrios pobres del conurbano. Vayan a averiguar, vayan a hablar con los obispos de los barrios pobres del conurbano a ver si no hay suicidio de adolescentes. Vayan a ver el sufrimiento lo que es. Es decir, es una estafa, una estafa tremenda, una estafa tremenda para un grupo privilegiado, una estafa con cifras que no tienen absolutamente nada que ver con las terribles cifras de aumentos en la Argentina. Estas son 10 veces más, 40 veces más. Sin información, sin contraprestación, sin darle pelota a las audiencias públicas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo pueden estar ahí sin opinar los que quieren defender al gobierno? Bueno, alguna defensa tendrán que hacer, inventaron que no había luz en el 2015, ¿sabe, señor Presidente? Había energía, lo que no había era inversión de Denorio y de Sur en sus redes, entonces la mucho mayor demanda de verano no podía ser atendida porque las redes no aguantan, estallan. O sea que el problema no es de fuente energética, el problema es de falta de inversión en las redes. Y hace 25 años que están en Denorio y de Sur con concesión y tienen concesión por 95 años. Claro, no hay ENRE que las controle. Entonces, este desaguisado lo va a tener que arreglar el próximo gobierno y lo va a hacer pensando que este es un derecho humano. El acceso es un derecho humano, no gratis, un derecho humano. Y el acceso a la garrafa es un derecho humano. Y a la garrafa social más. Se supone que cuesta 280, no, cuesta 450 y ahora se irá 500 para los más pobres. Entonces, dejen no de jorobar. Esto no es hablar de política económica, ni de política sectorial, ni de política petrolera. Esto es hablar de un afano. Muchas gracias. Gracias, diputado.